Sutil el tiempo que ha vuelto a comenzar Trae los recuerdos, ofrendas del pasado Dormían bajo mi piel, memorias que quiero hacer Despertar al resto de mi vida Que escriba la nostalgia a su voluntad ¿Cómo es que el tiempo tan lejos me ha llevado? El barro que hay en mis pies es lo que he sido y seré Se desvanece aquel que olvidaba ¿Quién sabe de dónde vengo? Si el mundo es mi hogar y este suelo Pertir mi libertad ¿Cómo poder decir esto? Soy solo un instante en el tiempo Dueño de mi verdad Que el tiempo ha pasado, hoy soy lo que era Aunque hemos cambiado de tantas maneras ¿Qué es lo que he creído? Ya no es lo que realmente importa O me he equivocado, o me he equivocado Quizás florecido 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 ¡Gracias! ¡Gracias!